Caja 7 patrocina este espacio Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar Hoy les saludamos desde el noroeste de la isla de La Palma Concretamente desde el municipio de Tijarafe, sitio de sombra y frescura Para celebrar el día de San Martín, la jura de la pipa Para probar el vino nuevo, el nuevo vino de la última zafra Aquí estamos con los hombres y mujeres Con los canarios de Campo y Mar de la viticultura palmera Se lo vamos a contar a ustedes Pero también tenemos otros argumentos, otros temas, otros reportajes Que seguro van a ser de su interés en esa apuesta que semanalmente hacemos aquí En la televisión canaria por nuestra tierra, sus productos y su gente Recuerden que cada día también estamos con ustedes Desde Canarias Radio La Autonómica a las 6 de la mañana Dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador Concienciándonos todos de que debemos llevar a nuestra mesa cada día Siete productos, siete sabores Para los siete días de la semana en las ocho islas canarias Bienvenidos Noticias de Campo y Mar Feria de la biodiversidad Recogida de residuos agrarios Las castañas suman valor Contrabando de papa bonita en Madrid Y nuestros contenidos La palma jura su pipa de vino Papas de aquí garantía de calidad El hierro potencial agroganadero El valor de una raza, la cabra majorera La denominación de origen Vinos La Palma Celebra el descorche del vino nuevo Con la tradicional jura de la pipa Y lo hace el sábado anterior a la festividad de San Martín En la que se concentran una veintena de bodegueros Viticultores, público general y autoridades Para celebrar la buena cosecha A pesar de los malos tiempos Y de haber dejado en el campo mucha uva La celebración de la jura de la pipa Se celebra como clausura de unas jornadas de la viña y el vino Que cada año rotan por uno de los 14 municipios de la isla bonita Y en esta ocasión le tocó al municipio de Tijarafe Al noroeste de la isla Importante en la vida vitivinícola No en vano tiene una de las bodegas más laureadas de la isla Que producen los vinos veganorte Con las variedades albillo y vino de tea El acto de la jura de la pipa Con bendición sacerdotal incluida Como se hacía tradicionalmente A cargo del veterano don José Tavares Para ofrecer el primer vino En los recipientes, cuencos tradicionales Acompañado de almendras, higo pasado Goffi y cebollas, la popular cabrilla Y el arenca ahumado No faltaron tampoco los chochos y las nueces Entre las actividades organizadas por la denominación de origen Una visita a los viñedos de Tijarafe y Punta Gorda La zona de Traviesa Y a la bodega Vega Norte Donde fueron recibidos por el presidente Y el enólogo de la bodega Que ofreció una detallada explicación Al grupo de visitantes Tanto de las instalaciones Como del vino que elaboran En el centro social que acogió el acto Entrega de los premios del concurso de carteles Y de poesía Donde no faltaron las castañas resadas Y como comida Un buen potaje de trigo Coles abiertas, tocino Y de postre Los exquisitos almendrados de Tijarafe Tierra de almendras Sitio de sombra y frescura Estamos muy contentos con el sector de restauración Está tirando mucho por nuestro vino Y nosotros estamos haciendo ese esfuerzo Que es potenciar nuestros vinos Nuestros productos Y bueno, estamos muy conformes Con la aceptación que tiene la restauración Y por parte del consumidor también O sea, la cosecha anterior ha sido muy buena De hecho, podemos ya casi presumir De que tenemos el ochenta y tanto por ciento De la cosecha del 2014 embotellada Con lo cual quiere decir Que estamos a un ritmo de venta aceptable O sea, que cuando En los primeros meses del año Cuando vamos a quitar la cosecha este año Pues ya tenemos vendido el año pasado Hay una incorporación bastante aceptable De gente joven Y de una cosa muy importante Incluso de la mujer Tenemos muchas mujeres incorporadas Al sector En la bodega Y en la viticultura también Una de las objetivos Que el consejero nos ha transmitido De su equipo directivo Es el trabajar a favor De la incorporación de los jóvenes Al sector agrario en general En esa línea El PDR tiene En cada una de las líneas de subvención Que contempla el PDR Está puntuado Y con mayor porcentaje de subvención Aquellos jóvenes que acceden a esas subvenciones Y después también hay una línea específica Para la incorporación de jóvenes agricultores Al sector Donde pueden obtener hasta el 95% De la inversión a realizar Para desempeñar su actividad Por lo tanto Para este ejecutivo Es primordial la realidad de Baja Nacional Y es primordial la incorporación de jóvenes Y como decía Todas las líneas de subvención Que vamos a sacar Los jóvenes tienen una puntuación diferenciada Y tienen un porcentaje diferenciado mayor Que el resto de agricultores Y tienen líneas de apoyo Específicas para el sector Pues la importancia que se le da De la consejería Ni más ni menos Que la propia importancia Que tiene el sector vitivinícola En Canarias Un sector vitivinícola Que tiene una gran importancia económica Y no solo tiene una importancia económica Por las rentas que genera Para nuestros agricultores Sino también tiene una importancia Como cultivo generador de paisaje En algunas islas Tiene su singularidad Como puede ser Lanzarote Fuerteventura En el paisaje Y en otras islas Como la isla de la Palma Tenerife O el propio Hierro Donde la viticultura Ha peinado nuestro paisaje Y hace digamos Unos lugares emblemáticos Para el sector turístico Y en definitiva Son jardineros También de nuestro territorio Y para la supervivencia De otro sector económico Como puede ser el sector turístico De ahí La apuesta también De la consejería En estos últimos meses De intentar vincular Al sector turístico Con el sector vitivinícola Y con el resto de sectores Agrícolas de Canarias Y yo creo que hoy En la isla de la Palma Tenemos que felicitar A nuestros viticultores Por ese trabajo que han hecho De tener una uva de calidad De tener un producto de calidad Que luego Nuestros bodegueros Y la denominación de origen Con el trabajo que está haciendo En búsqueda de la calidad Pues hace que tengamos hoy Vinos que tienen presencia En prácticamente Todas las islas Canarias Vinos que están obteniendo Medallas Y reconocimiento Por el trabajo que hacen Nuestros viticultores Y nuestros bodegueros Y en definitiva Creo que hoy es el día Del vino en la isla de la Palma Y felicitar Tanto a los bodegueros Como a los viticultores También Para la promoción De los vinos Y para la gestión De las denominaciones de origen Pues son Tienen una cuenta Con unas líneas de financiación Del PDR Que las articulamos A través del Instituto Calidad Agroalimentaria Aquel instituto Que vela por la calidad De los productos agrarios De Canarias La Palma La Palma es un ejemplo De que los productos de calidad Sobre todo Los productos palmeros De calidad Como dice Se están poniendo de moda Los vinos Las mieles Ayer probamos unas mieles Exquisitas Los quesos Y esta se está apostando Por marcas de calidad Como son las denominaciones De origen En Canarias Solamente en queso Tenemos tres denominaciones De origen Y una de ellas Es la de La Palma Y con los vinos Pues los vinos palmeros Han mejorado muchísimo En los últimos años Y son productos De alta calidad Pues te diría que francamente bien Sobre todo porque este año Nos ha puesto a prueba El tiempo En este caso Todos los viticultores Que están hoy aquí Y creo que eso demuestra Que ese sector está vivo Que sigue trabajando Que mima su producción Y evidentemente Son el trabajo Que todas estas bodegas Que están adscritas Al consejo regulador Estamos hablando De más de un millón Cuatrocientos mil kilos Que se han recogido En la vendimia Que supone un incremento Con respecto a las anteriores Y creo que eso es destacar Y sabiendo que se pudo Haber recogido alguna más Si no llega a ser Por esa climatología Que hemos tenido En estos últimos meses Y en cuanto al producto En sí Veo que están trabajando Bastante bien Estamos ofertando Un producto de calidad Evidentemente recogido Con esa denominación De origen Y lo digo Por el hecho También de los premios Que estamos obteniendo En los diferentes Estámenes Que están interviniendo En algunos Tanto a nivel nacional Como incluso internacional Y creo que eso Está calibrando Que el trabajo Que se hace en La Palma Está muy bien Les contamos Las noticias más importantes Que han llegado A nuestra relación En esta semana Que estamos concluyendo El consejero de Agricultura Ganadería, Pesca y Aguas Del gobierno de Canarias Narvay Quintero Anunció en el Parlamento De Canarias Que el Ejecutivo Regional Debe seguir trabajando Para situar A los productores Canarios en igualdad De condiciones Que a sus competidores Por lo que analizará Cómo disminuir Progresivamente Las ayudas A la importación En pro De las producciones Locales El Pleno del Parlamento El titular del Departamento Explicó que En la pasada ley Aislatura Se realizaron ajustes Para paliar Las dificultades Que atraviesa La ganadería En Canarias En dos líneas Atender la ficha financiera Del POSEY Y aumentar La ayuda A la importación A los cereales Además Además Dijo el consejero Hay que ajustar Los balances Del REA A las cantidades Estrictamente necesarias Para el suministro Y reducir Los balances En la misma medida Que aumenta La producción local Para ello Especialmente Aquellos que consuman Productos De su raza Bovina Local La raza Palmera Es una carne roja De las más saludables Que se conoce Los principales Productos canarios Con el respaldo Del Instituto Canario De Calidad Agroalimentaria El ICA Asistieron a una De las ferias Turísticas Más importantes Del mundo La World Travel Market De Londres Allí Los visitantes Tanto profesionales Del turismo Como público En general Pudieron conocer Las excelencias Calidades Y cualidades Así como El sabor De nuestros productos También su origen Costumbres Tradiciones Clima Y paisaje Del entorno Donde se produce Nuestro producto local Principalmente Vinos Y queso El consejero Delegado De la gestión Del medio rural GMR Juan Antonio Alonso Y el presidente De la asociación De cosecheros De la castaña De acentejo Laureano Feble Han firmado Un convenio Dirigido a fomentar La comercialización De las castañas De la comarca Norte de Tenerife A través de la asociación A través de este acuerdo Esta empresa Adscrita a la consejería De agricultura Del gobierno De Canaria Va a facilitar Una distribución Comercial de calidad Y con máxima garantía Eliminando intermediario Lo que permite Mejorar El precio Que reciben Los agricultores Por encima Del euro Y medio Por kilo Ya que al tratarse De una entidad Pública El porcentaje De intermediación Que esta percibe Es mínimo Le recordamos Que el próximo Sábado y domingo Se celebra La feria De la castaña En la matanza De acentejo En pleno centro De madrid Se vende Papa bonita Canaria Por la friolera Cantidad de 25 euros El kilo Como si de un gran Producto exquisito Se tratase Dicen los agricultores Que entienden De esto Que ni es bonita Ni es fresca Y tampoco vale Ese precio Y además Está prohibida Exportar Papa canaria Por la cuarentena A la que se le somete Por la plaga De la polilla Guatemalteca Esta situación Como otras Que ya hemos denunciado Vendiendo en Canaria Papa de Irlanda Como papa local Da fe De los presuntos Fraudes A los que están Sometidos los consumidores Por eso es importante Que lean las etiquetas Que pregunten Que pidan facturas De compra Y de origen Para certificar El origen Del producto Y que denuncien Los posibles Irregularidades O fraudes Las hortalizas Locales Destacan Por calidad Frescor Y sabor Su consumo Es básico Para una correcta Alimentación Las hortalizas Seleccionadas Limpias Y envasadas Se han convertido En un recurso Culinario Rápido Fácil Y cómodo De preparar Indispensable Para el consumidor Moderno Durante el proceso Se emplean Las últimas Tecnologías Agroalimentarias Para preservar Sin conservantes Añadidos Todas las propiedades Naturales De estos alimentos Listos para consumir Nuestra tierra Es tu despensa Elige productos locales Un beneficio Para nuestra salud Economía Y medio ambiente La unidad Hace la fuerza Y los agricultores Y los agricultores De la papa En Tenerife Se han unido En torno a la cooperativa Garañaña Para comercializar La producción De cada año Que en esta ocasión Supera los 6 millones De kilos El trabajo De integración Y de responsabilidad De agricultores Productores Y directivos De la cooperativa Ha sido fundamental Y clave Y es que todos Han visto necesario Un cambio Con responsabilidad Con rigor Profesionalidad Y transparencia Lo que venía ocurriendo Hasta ahora Era todo lo contrario Garañaña Ofrece a los hoteles Restaurantes Cafeterías Colegios La papa pelada Y cortada De varias formas Según la utilidad Que posteriormente Le quieran dar Fritos Guisados Tortillas O panaderas Pero también La papa embolsada En 2 o 5 kilos Para supermercados Hypermercados O grandes superficies Cada día Se manipulan En la cooperativa Más de 20.000 kilos De papas Casi 700 agricultores De los cuales Unos 150 Tienen menos de 40 años Cultivan para usted Y para mí Las mejores papas De Tenerife Nos explica La presidenta De la cooperativa Ángela Delgado Esto es Sembrar futuro Crear riqueza Aunque muchos De los importadores Que les venden La semilla Después Le hacen la competencia Con la papa importada Cuando podían esperar A que se vendiera La papa de aquí Si quieren Seguir comercializando La semilla Sería lo lógico Como ahora mismo No hay normativa O no hay ninguna Digamos Restricción A la importación De papa Porque estamos En territorio europeo Y las mercancías Van y vienen Libremente Pues tenemos Que concurren La papa de importación Con nueva Con la papa Que nosotros tenemos También nueva Recién recolectada Y pues Simplemente Lo que pedimos Al consumidor En general Es que se conciencien De que el producto canario Tenemos que venderlo Porque si no lo vendemos Pues los agricultores No cobrarían Esas papas Tenemos Importadores amigos Que siguen consumiendo Que son fieles Y nos siguen echando Una mano Durante todo el año Pero hay otros Que pues Desgraciadamente Nos venden semilla Pero luego Nos traen la papa De importación Para competir Con la nuestra Cuanto más papa Tendremos Bueno aquí En las instalaciones De Garañaña En Benijo Lo que hacemos Es recoger La papa De los agricultores De la parte norte De lo que es El valle de la Orotava Y aquí Digamos La papa de segunda La papa que tiene Un pequeño problema Que tiene sarna Que tiene Pues cortes O que tiene alguna Incidencia en la piel Pues la pelamos La troceamos Y la estamos Destinando a restauración Entonces Estos son formatos Que van en dos kilos y medio Y en cinco kilos Para los hoteles Y para aquellos restaurantes Que así lo pidan Bueno pues esta nueva oferta De papa Pelada y cortada Está teniendo Muy buena aceptación Tengamos en cuenta Que prácticamente Es la única Que es Papa de Tenerife Porque Otras empresas Hacen Esta misma papa Con papa de importación Digamos que La que mayor cantidad De papa del país Está pelando y cortando Ahora mismo Yo creo que El 90% Seríamos nosotros Y es una papa Que tiene por supuesto Mucha más calidad Que la papa Que viene de fuera Entre otras cosas Porque para pelar Traen papa De muy mala calidad O sea Se traen Variedades muy baratas Porque tiene unas mermas Entonces Es Digamos De mejor calidad La papa nuestra Que tiene una calidad Que ya todo el mundo Reconoce En las instalaciones Del sur De Garañaña Lo que hacemos Es manipular La papa en fresco Entonces Allí lo que hacemos Es procesar Todos los formatos En fresco De dos kilos De papa de arrugal Tres kilos Cinco kilos Y veinticinco kilos En papas frescas Y también comercializamos Un formato Digamos Un formato de crisis De una papa muy barata Que sale a siete euros Y medio El saco de veinticinco kilos Allí pues tenemos En las instalaciones Se pueden visitar Por supuesto Y Tenemos todo lo que es El enmayado De lo que va A las grandes superficies Que tenemos Varias grandes superficies Una Muy grande Que es nuestro mayor cliente Que tiene unos consumos Muy altos Y a la que le van Grandes cantidades De papa lavada Y en bolsa En los años de vida Que tiene nuestra cooperativa Empezamos en 2008 Hemos ido creciendo En la actualidad Garañaña Tienen más de 650 socios La mayor parte de ellos De la zona norte Creados prácticamente En este último año De vida Que estamos en el norte Tenemos más de 140 Agricultores jóvenes Que cultivan papas Más de 25 productores De papas de color Y bueno Pues Digamos que las expectativas Son muy buenas Siempre que consigamos Debemos estabilizar Lo que son Las ventas Pues A nuestros clientes Que cada vez más Intentamos Porque sean eso Ventas directas Bueno Yo creo que la calidad De la papa canaria Todo el mundo La conoce La reconoce Y la identifica Pero las papas De garañaña Tienen dos reconocimientos Uno que es el logo RUB El logo De las regiones Ultraperiféricas Que nos concedieron Ya hace un par de años Y últimamente Pues el cabildo de Tenerife También nos ha concedido El logo de Tenerife Rural Precisamente Porque Digamos que No solamente Por la calidad De la papa Por la forma De los cultivos En Tenerife Y además De todo esto Por todos los sistemas De calidad Que hemos implantado En el campo Y en los empaquetados Para que esa Esa papa Pues llegue Al consumidor En las mejores condiciones Pues es una papa Que está totalmente Digamos Respaldada Por todos los certificados Que tenemos Y por supuesto Que los consumidores De Tenerife Saben perfectamente De la calidad De nuestras papas Siembra futuro Crea riqueza ¿Cuál es tu siembra? Hablar de agricultura En la isla del hierro No solo es hablar De la piña tropical Cuyo cultivo surge En sustitución del plátano Por el daño Que los vientos Hacía en la zona Hay que hablar también De ganadería Ovina Y vacuna Principalmente Escaso caprino Y además Con unas tradiciones comunales A la hora de criar El ganado en libertad En la zona de la dehesa Durante al menos Seis meses O casi todo el año El hierro Es un gran potencial Así lo reconoce El consejero del sector Juan Pedro Sánchez Sobre todo en ganadería Ovina y vacuna Cuyos productos derivados Quesos y carnes Han sido muy apreciados En los mercados El consejero habla Del plan forrajero Del Cabildo Porque importar Pienso Cereales Le sale muy caro A los ganaderos Y la isla Tiene capacidad De producir Buenas forrajeras Tagasaste Tederas Alfalfa Como alimento base Para los animales Que generan Buena producción de leche Con el añadido De que estos Tienen un alimento Ecológico Criados en libertad Quizás por ello El hierro Posea la primera Granja de ganado Vacuno ecológico De Canarias La situación agrícola No se encuentra Se encuentra En un momento estable Con Tiene buena Está teniendo Bastante salida La piña Que es quizás El producto Junto con el plátano El producto Que más El que más exportamos Si bien Queremos fomentar Otros sectores Como es la producción Ecológica Y como es Los frutos tropicales La ganadería En los últimos años Ha sufrido un bajón Por diferentes motivos Entre ellos Por la crisis Y que la gente Pues ha dejado De tener Ese atractivo Comercial Pero es todo Lo contrario La ganadería Es una clave fundamental Para el desarrollo De esta isla Tradicionalmente Hemos sido ganaderos En la isla del hierro Nuestros productos Nuestro queso Y nuestra carne Es muy apreciada En los mercados En este momento Pues intentamos Intentamos impulsar La ganadería De nuevo Llegar a producir Mucho más queso Que se puede Porque el mercado Además lo demanda Y lo absorbe Y producir Mucha más carne Esta es una zona Eminentemente ganadera Como la que estamos aquí Y después tenemos Contamos con La dehesa comunal Donde La ganadería Está dedicada Exclusivamente A la ganadería Y donde el ganadero Pues tiene Muchas facilidades Para Se le da Muchas facilidades Para poder Durante los meses Del año Más conflictivos Y que más De más necesidad De pastos Pues los puede resolver Soltando los animales En la dehesa Estos son unos pastos Silvestres Y totalmente En libertad Los animales Lo que son las ovejas Están todo el año Pero el ganado vacuno O ganado vacuno De carne Sobre todo Pues llega A principios de junio Y está Hasta finales De octubre Noviembre Totalmente libres Allí Y comiendo Pastos silvestres Y pegándose Pues dándose La buena vida Que es lo que después Al final Pues nos da Un buen producto Bueno El cultivo forrajero Es para producir Para fomentar Lo que es la ganadería Sí, bueno Pero la hierba Y los forrajes Pues tienen que ser De cierta calidad Tenemos que complementar El alimento del ganado Para que pueda Producir En mayores Mejores condiciones Y más cantidad Entonces hay que Complementar La hierba silvestre Con algún forraje especial Que complemente Que Que ayude Al desarrollo De la ganadería Los ganaderos Todo lo que sea Dejar de tener Que comprar E importar Pienzos Pues es una buena Medida para ellos No solo el transporte Sino que bueno Si tenemos aquí Pastos Y tenemos buen cereal Y buen forraje Pues no tenemos Que estar trayéndolo De la península Y eso es lo que Pretendemos No solo por Cuestiones económicas Sino por cuestiones De calidad Después del producto Sí, la producción De hortalizas Y demás Está muy mal Casi todo Que se consume En la isla Es importado Y es una pena Nosotros estamos Intentando potenciar A través de las Infraestructuras Que tiene el Cabildo Como un invernadero De 11.000 metros Que tenemos En la frontera Y potenciarlo Para la producción De hortalizas Y para la producción De producción Ecológica Entonces Dentro de lo que es La alimentación De los niños En los colegios Residencias Residencias de ancianos Establecimientos turísticos Y demás Pues que puedan Consumir productos Del hierro Productos además Ecológicos Y productos Con unos sabores Y con unas características Muy de nuestra tierra Bueno Aquí en el hierro Lo primero que hay que Organizar es la producción Realmente Desgraciadamente No se consigue Productos Entonces pues Tenemos que fomentar La agricultura Tenemos que fomentar La agricultura Eminentemente De hortalizas O de ecológica Y el mercado Lo tenemos El mercado Insular Lo tenemos Porque yo creo Que hay Hay demanda Hay demanda Lo que hay que Formar Y formar agricultores Enseñarles Y apoyarles Para que puedan Disponer de productos Que suministrar A toda la demanda Que tenemos Este es un momento Que yo veo A los jóvenes Bastante implicados Nosotros Yo todos los días Recibo chicos Jóvenes Que quieren meterse En la ganadería Meterse en la agricultura Y lo que hay Es que ayudarlos Es muy difícil empezar Y esto yo creo Que es un buen momento Les saludamos Desde Canarias Radio La Autonómica Cada día De lunes a viernes Estamos aquí Desde las 6 de la mañana Para poner en valor Nuestra tierra Sus productos Y su gente Para dignificar El noble oficio De ser agricultor Ganadero O pescador Y explicarles Con nuestros propios Agricultores La garantía Que tiene Consumir Productos De nuestra tierra Porque son naturales Son frescos Son cercanos Generan riqueza Crean empleo Conservan el paisaje Potencian el agroturismo Y hacen que nuestra isla Sea más sostenible Ya lo saben Queremos invitarles A que cada mañana A que cada mañana Nos acompañe Aquí En Canarias Radio La Autonómica Desde las 6 de la mañana Canarios De campo y mar Tiempo y lunas Estamos en tiempo De luna nueva Que nos ha traído Tiempo de calor Y calimas El jueves Cambiará A cuarto creciente Que nos traerá Un tiempo muy similar Con nubes Y tranquilo Los vientos Serán del noreste Que traerá Anuncios del invierno La luna llena Nos vendrá El miércoles 25 Y el 3 de diciembre La de cuarto menguante Estamos en tiempos De plantar árboles Se amontona El estiércol Se recogen Las lechugas Se prepara El vinagre Y se plantan Los rosales La cabra majorera Es la más importante De las razas autóctonas Del archipiélago canario Por censo Y distribución Encontrándose ejemplares De la misma En las 7 islas canarias Esta raza Se encuentra Perfectamente adaptada A zonas áridas Y se mantienen Rebeños con un tamaño Promedio De 500 A 600 cabezas La raza majorera No solo Las encuentras En Fuerteventura Sino que también Las hay en Gran Canaria Lanzarote El sur de Térife Y en las otras islas Donde también existen Varios ejemplares Es una raza Muy adaptada A clima árido Pero para tener Una alta producción Hay que darle Una alimentación Balanceada Las granjas Tienen un sistema De producción intensivo Con dietas basadas En concentrado Fibra Y un buen balance Proteico En cuanto al color De la capa Son animales En los que se admite Todo tipo de color Capas lisas O multicolores Uniformes O discontinuas No hay una capa Específica Para machos Y hembras Con motivo de FEAGA Nos hemos acercado A cuatro grandes Conocedores De la cabra Majorera Eva Cano La presidenta De la Asociación De Criadores Vicente Hernández Comisionado De la Costa Francisco Calero Uno de los ganaderos De los más premiados De los más premiados Por sus buenos ejemplares Y Juan Capote Investigador De LISIA Y presidente De la Asociación Mundial De Ganado Caprino Pues como asociación Lo que nosotros controlamos Cada vez Van muchos más Animales inscritos Vamos ahora mismo Por unos 15.000 Animales inscritos Desde que empecemos Lo que sí nos encontramos En el que Bueno Ya cada vez Hay menos animales Que valorar Por el hecho De que El ganadero No puede Seguir aumentando Su cabaña De ganadero La diferencia Sobre todo Está en su rendimiento Leyero Es una cabra De una excelente Rendición De rendimiento Leyero Es espectacular Eso se podrá Demostrar hoy Aquí en Feaga Característica Se adapta muy bien Al sistema árido Y De unas capacidades Impresionantes Hay muy poco Reladero Oje nacional Hay muy poco La verdad También las cosas como son Pero la crisis Ha pasado Para que también Ha pasado Y nos ha dejado Muchísimo atrás Hemos estado Pues bueno Haciendo inversiones Intentando Sacar nuestras Explotaciones Adelante Pero Siempre contamos Con que nos van a llegar Un cierto dinero Unas ciertas ayudas Que nos van a intentar Mejorar En nuestras explotaciones En nuestro ganado Y Y no nos ha llegado Todavía Los comisionados En ambas parroquias Nos nombran El ayuntamiento Y los ganaderos Al más que conoce Y al Para hablar de otra cosa Del más que anda Y tal cual Entonces El comisionado Dentro de los bienes comunales Es igual De que El alcalde En el ayuntamiento De que Es obedecido Y respetado Si hombre Algunas Hay Hay muchos pastoreos Y hay Nosotros tenemos Unas tradiciones De que No me gustaría De que se perdieran Porque Solo Las dejan Nuestros antepasados Y ahí estamos Trabajando Habemos Unos cuantos Compañeros Estamos trabajando Tanto en mi parroquia Como en la otra Como en todas las parroquias Estamos trabajando Igual Para que Las tradiciones Que nuestros antepasados No se pierdan No yo creo que Eso no lo pregunta nadie Pregunta por precio Y qué caro está O lo que sea Pero no No creo que pregunte Por trabajo que cuesta Pues si no Eso es un poco trabajoso Trabajoso y tiene que gustarse El trabajo que hace Es como todo Si no hace Lo hace con gusto Eso es algo que no Son animales Son un poco mimosas Y tiene que hacerlo con gusto Eso según la cabra que sea Según la cabra que sea Pues qué sé yo A lo mejor yo no la vendo Ahora por nada Aquí me ofrecieron Una primera vez O cuatro mayores Que traje una desageración Y no las vendí ¿Cuántos te ofrecieron? Cuando eso yo creo que Las 60.000 pesetas Por cada una En pesetas Era Era una desageración Y Era un palmero Y me decía Dice Tú eres más bruto Para Hombre mío Que eres bruto Tú también Hay gente bruta aquí Pero lo que uno trae aquí Es que el que nos gusta es esto Es difícil que se venden aquí Se han vendido también cabras aquí Sí Se han vendido pero Es difícil que se venden aquí Después en la manaya Se va vendiendo Se va Pero bueno Cuando nosotros Estabecimos la hipótesis Eso fue en el año 85 En un congreso internacional No se conocía de esa forma Hubo que luchar mucho Para que lo reconociera el ministerio Pero el ministerio no lo reconoce En función de Hablamos más Hablamos menos Demostramos más O no demostramos Y hemos demostrado Que productivamente Genéticamente Y morfológicamente La cabra majorera Y las otras razas Las canarias La terefeña Con norte y sur Y la palmera Son totalmente diferenciadas Constituyen Los tipos Muy implantados En cada grupo Y además La cabra majorera En especial Es una cabra Que ha tenido Una difusión internacional Importante Por ejemplo En Venezuela Ha habido Una gran cantidad De cabras majoreras Ahora mismo Hemos llevado a Senegal En el proyecto Cabras majoreras Que se han adaptado A 48 grados de temperatura Con unas producciones Muy interesantes Es verdaderamente Una joya Es una joya Para la ganadería canaria Y para la ganadería española Y para la ganadería general Es un animal Con mucha utilidad Creo que Se están haciendo Una serie de cosas Bien Creo que La administración Los técnicos De la administración Están afinando Y creo que Sobre todo Los técnicos Que están con Las asociaciones De ganaderos Están Contribuyendo A incrementar La calidad Y la rentabilidad De las explotaciones Hay casos concretos Que no voy a nombrar Para que no parezca Que estoy discriminando Pero donde se han logrado Avances considerables En las producciones De los animales Y en la rentabilidad De las explotaciones Iniciamos el recorrido Por los principales contenidos De la agroagenda De esta semana Concluye El mes De la semana Dedicado a la manzana Reineta En el Sausal También hay que hablar De la feria De la biodiversidad En Arafo Y por supuesto Nos ocupamos También De la feria Dedicada A el vino El queso Y la miel Con homenaje A la cerveza Artesana Que se celebra En Maspalomas En la comarca Del noroeste De la isla De Gran Canaria Otros actos Previstos Para la próxima semana Son una visita A la parcela Para demostrativa De papaya Injertada En la zona De Tejina Una charla Sobre el cultivo De batata El día 20 En Guimar Jornadas técnicas Del plátano Desijado De la platanera El 20 de noviembre Charla manejo En materia orgánica Abonos verdes 24 de noviembre También el 24 de noviembre Las novenas jornadas De emprendeduría En el sector agrario En Tacoronte También hay que hablar De las novenas jornadas Técnicas vitivinícolas Que se van a llevar En la casa Del vino De Tenerife El 24 Y el 25 Y el 26 de noviembre Charla sobre las obligaciones Con la seguridad social En el sector agrario Este mismo día En Guimar Se hablará Del control Del mildio Y hay que destacar También La novena muestra De la manzana reineta Que como le hemos comentado Concluye hoy En El Sausal Contarles también Que este lunes Comienza En Santa Cruz De Tenerife Unas jornadas técnicas De formación Para el sector platanero Organizado por Asprocán Y Cajamar El refrán Dichoso el mes Que entra con tostones Y sale con chicharrones Siembra futuro Siembra futuro ¿Cuál es tu siembra? Hemos llegado al final De este tiempo Que cada domingo Aquí en Televisión Canaria Dedicamos a poner en valor Nuestra tierra Sus productos Y su gente A concienciarnos De que debemos Consumir más El producto local Porque con ello Generamos riqueza Creamos futuro Se genera también Empleo Gracias por la atención Prestada A todos los que Cada domingo Hacen posible Este programa Y cada día En Canarias Radio La Autonómica Desde las 6 de la mañana También En primer lugar A todos ustedes Pero también a todos Las entidades Y empresas Que lo patrocinan Que tengan ustedes Una buena semana Nos volveremos a encontrar Dentro de 7 días O mañana lunes A partir de las 6 de la mañana En Canarias Radio La Autonómica Buen día a todos La Aguataca dice En la adversidad Sale a la luz La virtud La Autonómica No No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!